No me hayan pasado la llamada, pero estoy escuchando la llamada. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a ustedes, queridos compatriotas. Creo que ahí está Carvajalino, Hernán Canorea, ¿no? Jordán y Luis José. Aquí estamos, presidente, y se incorpora también Larisa Costa. Se incorpora también la compañera Larisa Costa. Costa, presidente, hemos estado viendo una jornada extraordinaria en todo el país, desde cada uno de los 23 estados y el distrito capital, mostrando, bueno, la participación del pueblo venezolano en esta movilización. Yo lo dije en un Twitter por allí. Nosotros trabajamos en serio y ya tenemos bastante experiencia. Nos metimos por el camino de la revolución pacífica y electoral. Fue una decisión histórica tomada el 19 de abril de 1997, no se lo olvida nadie. 19 de abril de 1997, todos los caminos revolucionarios, insurreccionales, de batalla, de lucha, del movimiento popular, bolivariano, revolucionario de casi 200 años, tomó una decisión. Vamos por el camino electoral pacífico. A hacer una revolución, no solo a meternos en la política, para meternos, porque hubiéramos terminado en la politiquería, domesticados por el capitalismo y la democracia burguesa, no, nos metimos con nuestro comandante Chávez al frente como guía, inspiración, líder, bueno, a hacer una revolución. Y aquí vamos. No es fácil hacer una revolución pacífica, democrática, en el mundo en que estamos, con un imperio por allí, siempre tratando de dar zarpazos contra los procesos democráticos, siempre organizando esquemas de guerra para implosionar países, destruir. Bueno, todo eso estaba calculado y lo hemos vivido. Ahora, tenemos una gran experiencia, querida compatriota, queridos compatriotas, tenemos una gran experiencia en la batalla política, en la batalla electoral, en la batalla de ideas, en la batalla de los valores, y además tenemos la razón, la gran fuerza moral que nos da tener la verdad, tener la razón, luchar por los ideales más altos de esta patria. Por eso es que tenemos moral para caminar las calles, para andar con el pueblo, para llamar a la gente, para convencer al que pueda estar dudando. Tenemos las razones, los argumentos, tenemos una obra que defender, la obra de la revolución bolivariana, en todos los campos. En los campos, para llamarlo de alguna forma, hay filósofos como Carvajalino, en los campos inmateriales, inmateriales de la vida humana. En los campos llamados inmateriales, hay una gran obra de lo que es la independencia política, la soberanía del país. Hay una gran obra en lo que ha sido la reivindicación de nuestra identidad, de Bolívar, nuestro gran Bolívar, nuestras banderas de dignidad, de independencia, nuestras banderas bolivarianas. Hay una gran obra espiritual, en la reivindicación de lo bueno venezolano, de lo positivo venezolano, de lo venezolano como representante de la solidaridad, de lo cordial, de lo humano, de lo amoroso, de lo bueno venezolano, que se rescató antes el venezolano. No, el venezolano es un vivo, es un pícaro. Eso es lo que trataban de los pelucones, la burguesía, esa patria, del pacto, punto fijo, promocionar. Y todavía, los antivalores que tratan de promocionar. La revolución bolivariana tiene una obra que defender en lo espiritual, en el campo de la política, en el campo de la democracia verdadera. Pero también tiene una obra que defender en el campo de la social. La educación pública, gratuita, de calidad, para millones de niños, niñas, de jóvenes, de hombres y mujeres que aprendieron a leer y escribir fue en revolución. La obra en salud pública. Estamos cubriendo el 83% de nuestro pueblo con los ambulatorios de barrio adentro, que hay que mejorarlo, perfeccionarlo. Y ahora con las bases de misiones socialistas estamos llegando a muchos más lugares donde todavía no habíamos llegado con las médicas, los médicos, las medicinas, la atención primaria, la atención directa de nuestro pueblo. Hay una gran obra en la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Cuándo antes? Venezuela tiene récord mundial de construcción de vivienda, queridos camaradas, récord mundial de construcción de vivienda per cápita del mundo. Del mundo. Doblamos, triplicamos a los países que más construyen vivienda. Y no es cualquier vivienda, es vivienda cómoda, bonita, de calidad para el pueblo, para el pueblo humilde, para el pueblo trabajador. No es el esquema de vivienda capitalista. Así que hay una gran obra, Luis José, que nuestro pueblo está defendiendo. Como te decía, tenemos una gran experiencia. Por eso este primer ensayo. Primer ensayo. Allí va saliendo. Cada VCH ya a esta hora. Y a finalizar la tarde y mañana, evalúa. Las cosas salieron así. Transporte, comunicaciones, movilización, propaganda, contacto con la gente, etcétera, etcétera. El 1 por 10, el 1 por 10 por 10. Ok. Ya queda afinado en la VCH, unidades de batalla, Bolívar Chávez, en la base, junto al gran polo patriótico. Ya queda afinado todos estos elementos. Y vamos rumbo al 22 de noviembre, el segundo ensayo general de la victoria perfecta, se va a llamar. Segundo ensayo general de la victoria perfecta, ya dos semanas de las elecciones. Y ahí sí nosotros debemos dar listos, digamos, tocado con nuestra mano, bueno, por lo menos, por lo menos mínimo, 10 millones de votantes, mínimo de compatriotas, mínimo es la meta, para el 22 de noviembre. Trabajando en serio, trabajando en serio con la consigna del 1, con el 1 por 10, a ganar otra vez. Y así estamos en la calle. Yo felicito a la VCH, al gran polo patriótico, a las candidatas, a los candidatos, los felicito, a todos los líderes, lideresas, de los circuitos, de los barrios, de los consejos comunales, de las parroquias, de los estados, a los gobernadores y gobernadoras, que sí trabajan, revolucionarios. Y vamos en serio, vamos en serio, como yo he dicho. Han tratado de deshiversar la frase, pero eso está muy claro. Nosotros somos hombres y mujeres que estamos por el camino de la Constitución. Y todo lo que digo, lo digo en el marco de la Constitución. Nosotros, el 6 de diciembre, anótenlo ustedes, que nadie se llame engaño, que nadie se llame engaño, que nadie se vaya a sorprender de los que están allí autoengañándose todo el tiempo en esta maravilla mediática de hacer los mundos virtuales que tienen ellos, la derecha, que nadie se llame engaño. El 6 de diciembre, este pueblo que está allí con su sonrisa, con su fe, con su esperanza, también con su rabia, como decía Lee Primera, entre la rabia y la ternura, vamos a ganar como sea. Buenas tardes. Usted habla y nos comenta, y vemos a ese pueblo movilizado en la calle, vemos a un partido que está haciendo la tarea semana a semana, que ha venido trabajando, al igual que lo está haciendo, por su lado, y de manera independiente, el poder electoral, hizo todos los procesos de auditoría previa, y el partido, y el gran pueblo patriótico se viene preparando para estas elecciones el 6 de diciembre, vemos a una derecha que está en silencio, que ni siquiera van a las sesiones de la Asamblea Nacional para no hablarle con la verdad al pueblo, para no votar en contra de lo que han votado en contra durante todos estos años, y una campaña internacional, a través de los distintos medios de comunicación, de los programas en España, en Colombia, en ese eje que se ha generado ataques y ataques permanentes para deslegitimar las instituciones venezolanas, ¿cómo se prepara el gran pueblo para esta campaña internacional, para enfrentarla cuando pase lo que todos sabemos que va a pasar el 6 de diciembre? En eso también estamos en un ensayo general de victoria, ¿no? Tanto a nivel internacional, hoy, bueno, y toda esta semana que viene se han desplegado nuestros voceros a nivel internacional. Yo te digo, yo he recibido algunos mensajes en los últimos días de algunos círculos de poder en el mundo, donde ellos cada vez están despejando más clara la incógnita de que va a pasar el 6 de diciembre, y están tocando piso ya, están tocando piso, porque hay grandes presiones desde los poderes del norte, desde el comando sur. Tú sabes que toda la batalla contra Venezuela, la campaña contra Venezuela la ha tomado el general Kelly, pasando por encima del presidente Obama del departamento de estado. Él se ha decidido provocar a Venezuela, es como un odio personal que le tiene a Bolívar, a Venezuela, a Chávez, no sé de dónde le salió tanto odio al general Kelly y al comando sur. Siete de las provocaciones que hicieron en estos días contra Venezuela. Por eso nosotros estamos tranquilos aquí, nervios de cero, porque tenemos fe en nuestro pueblo. Y ya en el mundo empieza a despejarse eso. No nos confiemos, pues, no nos durmamos en los laureles. En el mundo hay que seguir desplegando los equipos internacionales, el PSUV, tienen que ponerse las pilas los diputados internacionales, tienen que ponerse las pilas los equipos del gran polo patriótico y tienen que ponerse las pilas los movimientos sociales para seguir articulándose al liderazgo de los movimientos del mundo, de opinión, de intelectuales, seguir informando, seguir dando la batalla por la verdad. La otra pregunta que tú hacías, Canorea, sobre el tema de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo estuve viendo unos videos que me estaban mostrando por allí, ¿no? En estos días, creo que era Carvajalino, ¿no? Y Larisa, videos que han venido saliendo, yo mostré algunos en la actividad que estuvimos entregando las 714 viviendas en Yaracuy, ¿no? En la jornada del jueves de vivienda, yo mostré un video de eso, pero es bueno que ustedes lo muestren también, ¿no? Que es lo que hace la derecha en la Asamblea, porque ellos salen a buscar un voto en la calle, pero lo primero que tienen que rendirle cuenta a los electores qué hacen en la Asamblea hoy, qué han hecho en cuatro años, ¿no? Yo puedo decirlo con propiedad y ustedes también, la bancada, la fracción parlamentaria de la derecha ha sido una fracción parlamentaria nula, negativa, totalmente negativa, no han propuesto ni un proyecto de ley en cuatro años, eso lo sabe el país, no han propuesto un proyecto de ley a favor de alguien en este país, han votado todos los créditos adicionales para los recursos, para aumentos de salarios, aumentos de pensiones, para la construcción de viviendas, estamos llegando este año a un millón de viviendas, bueno, si fuera, si la oposición tuviera mayoría en la Asamblea Nacional, no hubiéramos construido ni una vivienda, porque ellos no hubieran aprobado ni un bolívar, ni un dólar para construir viviendas, han negado los recursos para las misiones, para las obras de infraestructura, nos negaron los recursos para la línea 5 del metro que inauguramos ahorita hasta Bellemonte, esa es la verdad, yo no estoy diciendo un ápice que no sea cierto, de las palabras que estoy diciendo, la verdad es que esta es una derecha nula, negativa, antipatria, en lo concreto, no solamente su discurso, o su compiradera en el mundo, ahora con el pelucón del diablo que tienen al frente, que es el verdadero mecenas, el verdadero financista de toda esta conspiración, no solo eso que será suficiente, es que diputado por diputado me lo ponen al frente, o nos lo ponen al frente, a uno por uno, y a uno por uno le podemos decir, usted Julio Borges, señorito Julio Borges de Miranda, está buscando los votos de Miranda, ¿verdad? Desfachatado, caretabla, porque usted votó contra los recursos para la gran misión Vivienda Venezuela, señor Julio Borges, usted no dice que una gran misión, ¿cómo es que llama él? Misión Maqueta, porque usted votó contra los recursos para las pensiones y los pensionados, porque usted, señor Julio Borges, votó contra los recursos para los aumentos salariales de todos estos años, etcétera, etcétera, una larga lista, es la verdad, tenemos que decirle la verdad, por eso es que yo digo, tenemos moral, tenemos la verdad, vayamos hasta el último confín de la patria a tocar las puertas, a despertar corazones y a decir la verdad. Bueno, por acá le habla Carvajalino, al lado de la jefa espiritual del comando de campaña, la compañera Larisa Costa. Usted como hijo de Chávez, acompañando al presidente Hugo Chávez, en este trasegar por la construcción de un referente moral y ético, también fue candidato a diputado y nosotros vemos, no con preocupación, la ausencia del rostro de estos diputados en el ámbito de su propaganda, o sea, por ejemplo, en el circuito donde estaba ahorita el compañero Daniel Aponte, usted no ve ninguna cara de Ramos Alú, sino que es simplemente cabalgar sobre unas supuestas condiciones, ya que usted me...